en el auditorio denunciaron a un taxista por intentar secuestrar a una menor de catorce años de edad. Un taxista habría intentado privar de su libertad a una menor de tan solo catorce años de edad en la colonia Nuevo Cajeme de Ciudad Obregón. El sujeto no fue detenido y aquí le voy a decir el porqué. Ya tenía un abogado junto con él cuando llegaron las autoridades y el abogado lo amparó ahí en caliente y en seco, ¿eh? La violencia no termina en Ciudad Obregón. La cabecera municipal de Cajeme y una de las localidades más peligrosas debido al alto número de homicidio que reporta mes con mes. Por esta razón es indispensable que toda la población esté alerta y que los jóvenes principalmente sepan cómo actuar en un probable delito. Así lo hizo una jovencita de tan solo catorce años de edad, quien habría logrado huir de un intento de secuestro acá en nuestra ciudad. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, una menor de catorce años de edad denunció que el pasado martes trece, o sea, el día de ayer, el conductor de un vehículo utilizado para dar el servicio de taxi intentó deprivar ilegalmente de su libertad. Este hombre presuntamente tomó por la fuerza a la víctima, sin embargo, la joven logró escapar cuando se encontraba en las calles de la colonia Nueva Cajeme en Ciudad Obregón. La afectada dio aviso a las autoridades a través del servicio de emergencias novecientos once, a lo que se activó el código rojo, y se movilizaron los elementos de las diferentes corporaciones. Los primeros en llegar a la escena fueron los oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Llegaron en caliente, en seco, y dijeron, hey, ¿qué está pasando, mi compa? Bájale dos, tres rayitas, quienes se entrevistaron precisamente con la menor de edad. Más tarde, también arribaron al sitio elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes pretendieron detener al supuesto taxista que intentó secuestrar a la menor de edad. Sin embargo, información extraoficial apuntó que este hombre de edad y nombres no revelados, llamó a su abogado, quien impidió el arresto del masculino. Respecto a la víctima, esta fue entregada precisamente a sus familiares. La menor de edad no tendrá ninguna lesión grave, o no tenía ninguna lesión grave, señaló el reporte oficial de las autoridades. Aunque no se logró la captura de este presunto secuestrador, elementos realizaron el informe policial homologado, además de que la víctima acudió con su familia a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, donde ya se abrió una carpeta de investigación. Esto ocurrió, les repito, acá en Ciudad Obregón, esta investigación tendrá que iniciar su curso lo más pronto posible, porque de confirmarse esta situación y dejar de ser un presunto a que realmente quería secuestrar a esta chavita, se tendría que exhibir la foto de este presunto responsable, porque de esa manera muchas otras mujeres o algunas otras mujeres pudieran decir que también posiblemente fueron víctimas de intento de secuestro o de secuestro de este sujeto. La acusación es realmente grave. Dicen que ahí llegó el abogado, precisamente esta persona y le dijo, ustedes no se van a llevar a mi cliente. A ver, bajo qué argumento se lo van a llevar. A mí no me van a andar choriciando que el artículo... No, 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 a mí no me van a decir nada de eso. Díganme un artículo real o un delito real como para que puedan proceder en contra de mi cliente. Y ya no pudieron hacer nada las autoridades. Les ataron prácticamente las manos y lo que hicieron es que se retiraron precisamente de donde estaba el taxista ya con su abogado. Un tema bastante delicado al que, bendito Dios, al menos acá en Cajeme, no ha trascendido este tipo de delitos. Sí, tenemos los delitos de alto impacto como los homicidios en plena vía pública, pero hablar de secuestro ya es que prácticamente la seguridad se te ha salido de las manos. Hasta donde tenemos conocimiento como medios de comunicación, no se dan este delito o no trasciende este delito a los medios de comunicación. Los delitos de extorsión, eso sí, se dan todos los días, muy común por acá en nuestra localidad y no solamente en la localidad en todo el estado de Sonora, pero es diferente, muy diferente una extorsión.